Pues ahí va la nueva, el curruco, curruco, la nueva camionetita de mi chamaquito, ahí le compramos su camionetita pues ya, ya la ocupaba Y vámonos recio, va bien lurio, decimos en Sonora, va bien lurio, vámonos muchachos porque voy a manejarlos, voy a ratito, no debo usar el teléfono Chamaquillo, bien emocionado, ay muchachones, es una responsabilidad agarrar una camioneta para un chamaco la verdad, pero ahí está, ahí anda ¿Cómo te sientes? Me debes, acabamos Miren, trae ahí una bocinona, le metieron un sonido, oigan, pues acá vamos a asegurar la troquita, porque es muy importante, hay que asegurar las cosas para andar bien en la carretera Vámonos, acá viene la producción, más lurio que nada La producción, la producción, la producción anda lurio Vamos a hacer esto muchas veces, vámonos Ay no, traigo mi pelo liso y no quiero que se me vaya bien, porque hay mucha neblina, porque, porque, oigan Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido con mucha salud Nosotros por acá andábamos muchachones, ya por acá andábamos muchachones, pues caminando con el roco un poquito Pues estoy andando grabando, entran más mensajes que nada, uy cash Tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que hacer, y que más, miren, estos arbolitos ya se prestan, el otoño, el otoño ya está encima Oigan muchachos, ¿hay mucha neblina? Bueno, no sé si fue lluvia o neblina, pero amaneció mojadillo Creo que llovino anoche, ayer se puso nubladillo Pero nada de frío, nada que ver, nada que ver Entonces, por acá andábamos, por acá andábamos caminando Yo y roco, miren los arbolitos, ya se están poniendo anaranjados, ya se están poniendo anaranjados Pero, pero, ¿por qué les ando enseñando los arbolitos? Porque voy a aprovechar, pues que ando caminando Porque nos vamos a tomar fotos Nos vamos a venir a tomar unas fotos, vamos a hacer una sesión de fotos Nosotros mismos tomamos las fotos, ustedes saben Oigan, les voy a decir algo, yo me tomo las fotos sola Yo me tomo todo sola, entonces este, no alcanza para un fotógrafo profesional Oigan, todavía no, todavía no Entonces, pero les voy a decir algo A mí me encanta tomar fotos Me gusta tomar fotos, me gusta aprovechar este, el, el, ahora sí que el panorama Me gusta aprovechar los árboles Y pues aquí en lo que ando caminando con el roco Pues ando viendo, ¿no? Ando viendo ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces este, hay esos arbolitos Entonces hoy, hoy sí La producción va a ser mi equipo De, bueno, va a ser mi modelo Más bien dicho, va a ser mi modelo Aquí la producción va a ser mi modelo Ahora, oigan, déjenme levantar aquí lo de roco Bueno, y luego por ahí se los vamos a estar anunciando ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Porque les digo que por aquí andamos empezando algo nuevo Algo nuevito Les voy a decir algo muchachos Oigan, estos últimos videos Puros, hoy no Pura fiesta, ahora pura plática Oigan, les voy a platicar algo Les voy a decir algo más bien muchachos Nunca se esperen el tip El tip, el tip El tip para ustedes Porque la verdad muchachos Vamos a tirar esto roco Déjenme tirar esto de roco Oigan, me amaneció la agarrando un poquito No sé cómo Oigan, yo les voy a dar un tip Se los voy a decir así bien claro, preciso Dice conciso Porque la verdad yo soy así Bueno, no toda la gente es como yo Nadie es como yo Nadie Pero si les sirve, agarrenlo Les voy a decir algo Resulta que yo soy de las personas Que no necesito de tener mucho dinero Para comenzar algo Para ¿Cómo se dice? Emprender, hermanas Para emprender Yo soy de las mujeres Que con lo poquito que tiene Trata Entonces Yo no tengo dinero muchachos No soy rica No soy nada Yo soy de esas mujeres Emprendedoras Con lo poquito que tiene uno muchachones Entonces Pues estamos empezando algo Y espero en Dios que nos vaya bien Todo es trabajo Acuérdense que todo es trabajo Tenemos que trabajar Para que las cosas que tú hagas Se vayan cumpliendo Entonces Si tú no le empleas trabajo A algo No vas a saber Oigan En todo pequeño Negocio En En todo lo que tú empiezas a hacer Va a haber pérdidas Acuérdense que la vida No solo es de ganar La vida es también perder A veces se pierde A veces se gana Rocco ¿Dónde andas, Rocco? En todo En todo negocio Se pierde Se gana Y se gana Pero yo creo que si Tú le empleas Más trabajo Al asunto Al trabajo Al negocio A lo que andes haciendo Entre más trabajo Tú le agregues Las cosas Van a ir bien por ti Entonces Todo sale Todo sale Muchachones Acuérdense de poner Un poquito de Intención De Disponibilidad De todo eso Entonces Por ahí Por eso vamos a venir A tomarnos fotos Porque Por ahí luego les digo Pues luego les anuncio Luego les hago El anuncio Y toda la cosa Pues la verdad Si voy a hacer algo Quiero que empiece Bien De la mejor manera De la mejor manera Entonces A mí me gusta Hacer las cosas No sé si No sé si Si empezando Este bonito Este mejor No sé Pero yo sí creo Que Al ir Este Introduciendo Este Las cosas Al ir poniendo Las cosas Al ver Las cosas Quizá podemos Hacer mejoras No Porque todo es así Todo es así Entonces Por ahí Por aquí Más bien dicho Nos vamos a venir A tomar Este Las fotos Ahorita Ya saben Que me gusta Aquí Este lugar Y si no Pues nos movemos A otro lugarcito Porque lo quiero Hacer Bonito Bonito Así Machine Machine Como decimos en Sonora Entonces Vamos a seguir caminando Con el roco Muchachos Y al ratito Los veo Porque hay que caminarlo Y darle también tiempo Al roquito Venimos en el palomito Este es el palomito Oigan Porque también es blanca Ya saben La otra vez que fuimos A Halmon Bay La estábamos probando Le bajen un poquito Por favor El otra vez que fuimos A Ahorita lo puedo repetir En la producción El otra vez que fuimos A Halmon Bay Nos la prestaron Para probarla ¿Por qué? Pues porque el chamatillo Ya ocupa Su perrito Y pues Le dimos Entonces Pues le dimos Chance a la producción Le dimos Chance a la Al morrío Al chavaquillo ¿Cómo le dicen Hasta al chiquillo? Oigan Pues así hablamos En Sonora Nosotros Le dimos chance Porque pues ya Necesita su propio Carrito Pero Con la cartilla Bien leída Bien leída Entonces Ahora sí Que está a prueba Está a prueba Aunque yo sé Que es juicioso Para manejar Porque me ha manejado Yo he ido con él Y ha manejado bien Es precavido Y toda la cosa Entonces Pues aquí andamos En el palomito Este es el palomito El palomito La mía es la paloma Y este va a ser el palomito Entonces Oigan Les digo algo Cuánto cambio Cuánto cambio Para finalizar el año En serio Que estoy así como que Oh my God ¿Qué está pasando? De pronto llegan Esos cambios Y dices Wow ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues todo Como que todo Al mismo tiempo Híjole Ahorita les enseño el palomito Por fuera Es de una sola cabina La cabina de la producción La producción Es de una sola cabina Son para dos personas Para que no quepan más chamacos Para que no anden haciendo travesuras No, yo soy maldosa Pero bueno Él no ocupa más No ocupa una camioneta No ocupa Ya cuando se case Tenga chamacos Y toda la cosa Pues ya que la caso Y por una familia Dice que no Dice que no Ay no Este va a ser su camionetita Este va a ser su Este va a ser su palomito Por acá A mí no me dice Y ya los veo al ratito Para que escuchen su canción Le gusta mucho El pajarillo Era un pajarillo De la casa Oigan Ya vamos a regresar A la cantada No más que en la casa Hay un descapai Que no se imaginan Oigan Un terregal También Y bueno Yo no he limpiado nada La verdad No más que La cocina Y el baño No más acá Porque prácticamente Acá no la vivimos Y no más Entramos a dormir Pero es un reguero Pero ya que quede bien Todo listo Pues ahí les voy a andar Mostrando Que es lo nuevo Que es lo nuevo Por ahí en la casita Entonces Ah no Ahí les veo al ratito Aunque de dolor Me modera Ah no Con el palomito Por acá vamos a llegar Y luego nos vamos a ir A comer unas quesavirras Bien ricas Y sabrosas Uy Andamos echando el rol En el palomito Con mi chamaco Oigan Ya sé mucho Ya sé mucho Que no me he fallado Con mi chamaco Ya no quieren Ya no quieren Haber con uno Oigan Con la música Los viejones Me gusta mucho Déjenme pitar mi boca Oigan Pues aquí está el palomito Miren Es la troquita Oigan Les voy a poner una foto Ahí Este es el palomito Lo acabamos de adquirir Para la producción Entonces Ahí fue la chingada Muchachos La tienen que cuidar Así Ese cañón Porque las cosas Pues no No cuestan así Ahí está El currucú El palomito Ahí está La nueva adquisición Ahora sí Que bien leída La cartilla ¿No? Oigan Yo me traje La llave de la troca Ábreme para ponerla Son las que sabéis después Vénganse Vénganse Miren qué bonito Miren Qué bonito Ponen aquí Por eso me gusta Es un lugarcito Así como muy mexicano Y luego Oh miren Ahí están vendiendo florecitas Y luego está Oh Y están las agüitas Vamos a pedir una agüita Y luego hay calaverita Ahorita vamos a empezar Para ir Vamos a pedir la comida Muchachos Buenos días ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Oigan Yo saludo a todo el mundo Así ¿Tú? Me da otra orden De quesadillas Por favor Por favor Sí A mí me gustan Las quesadillas Mucho Mucho Porque aquí las hacen Bien buenas Gracias Pídenla Pídenla Yo la pago ahorita Es que traigo mi chamaco Pero quiero ver acá Quiero mostrarles acá Oigan Quiero mostrarles un poquito De lo que es Bueno Para el día de muertos Miren Cómo tiene aquí la señora Bien bonito Oigan Bien bonito aquí Producción pidiendo una agüita Miren México lindo y querido Aquí tiene Tiene florecitas Anaranjadas Miren Oigan Estas ¿Cómo le llaman ustedes? Nosotros Ahí en Sonora Le decimos Baja de León Mano de Pantera Le decimos Nosotros En Sonora Así O miren Pata de León Pata de León ¿En dónde? En Siopelo En Puebla En Puebla Muchos señores Pata de León Atlixco Atlixco Eso queda mucho allá Ok Todo eso Se va a bañar Oh miren Algo Algo nuevo Que aprendí Porque en Sonora Nosotros le decimos Mano de Pantera Pero muy bonita Muy bonita Para el Día de Muertos Manita de León También así le dicen Pero bueno Ok Así Se conoce En todo México De diferentes maneras De diferentes nombres Miren A ver Vamos a grabar Las calabritas Ay miren Miren Que chula La anda armando La señora Miren Para adornar Su mesa Así es Y acá también Tiene Miren Es para hacer Sus altares Muchachos Los altares Y luego las calabritas Miren En esta cafe Oh my god Miren 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 Para hacer los altares Aquí del Día de Muertos Ya saben que ya viene Entonces aquí tiene La nave Miren Para sumar Sí Miren Aquí tiene todo Para armar su mesa Del Día de Muertos Ahí está Ya bueno Recio Por allá tiene su incienso La señora Bueno Oigan Yo voy a pedir un barrilito Porque la verdad También me gusta mi show Buenos días Me prepara un barrilito De este color Por favor De pepino Por favor Miren Ya saben Que nosotros Que bueno Aquí vengo A los quesavirres Y aquí vengo A los A los barrilitos Que aquí están Luego luego Miren Luego luego Aquí Pero estas aguas Están bien buenas Muchachos Yo se las recomiendo Voy a pedir un agua regular En vaso regular Pero también El cuñao Vámonos Michelados El cuñao Ahí lo encuentran En Instagram Bien ricas Y también se las hacen Bien bonitas Ya saben Ya les he mostrado Ahí el barrilito Pero también Pueden pedir un vaso regular Para que no les cueste más Entonces Así la cosa Y aquí están los precios Oigan Ni el avión A todo lo que da Vamos a Vamos a comer Vamos a comer Muchos horneos Y ahí los veo El ratito Ya me lo está sirviendo El muchacho Y luego ya la he preparado De muchas maneras Hicieron mi barrilito aquí Bien bonito Con agua de pepino Bueno muchachos Pues ya vamos a comer Unas ricas quesabirrias Y provecho Para todos los que andan almorzando Ya los veo el ratito Vamos a comer Unas quesabirrias Bien sabrosas La verdad Aquí están Muy buenas Vinimos a dejar Fuimos a dejar Un material De trabajo Una herramienta de trabajo Y de paso Nos llegamos acá Ando con la producción Muchachos Ando con el chamaco Y por acá andamos Vamos a comer Probecho para todos Feliz domingo también Feliz domingo también Vamos a comer muchachos Vamos a pegarle una gordita A ver cómo nos va Muy buenas Probecho Ahí los veo al ratito Fuga Porque el chamaco Va a ir a jugar fútbol Y por acá 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 y por